La pregunta que recibimos en la comisión, y yo comentaba en la comisión de que esta es una decisión de gestión. En todo proceso de revisión serio, se evalúan si los equipos humanos necesitan ser refrescados y estamos, como les comentábamos nosotros, en un periodo de revisión. ¿Qué va a determinar su permanencia o salida de la jefa de Caliwarno? Estamos en un proceso de revisión y si nosotros determinamos que no ha habido un cumplimiento cabal de sus funciones, ciertamente tengan por seguro de que pediremos su reducción. ¿Al momento ha habido un cumplimiento cabal, creo que? ¿Perdóneme? ¿Ha habido un cumplimiento cabal hasta el momento? Es un proceso de revisión, le reitero, vamos a tomar esa decisión de gestión cuando corresponde. ¿La entrega de las canastras cuándo se va a efectuar? El 10 de octubre. Hay varios partidos que están pidiendo el cierre de Janiwarno, que se regrese al programa, que tenemos a los primoristas, a los arboristas. ¿Se debe cerrar a Janiwarno y regresar al final de su opinión? Sabe que me sorprende mucho el comentario, porque hoy hemos estado en dos comisiones, en dos comisiones con representaciones amplias, y lo que se ha escuchado es que nadie quiere volver al pasado, nadie quiere cerrar este programa. Lo que se ha escuchado son sugerencias de mejoras al programa, y un espíritu de compromiso con lo que debería ser un objetivo nuestro y de todos los peruanos, que es realmente el compromiso con una nutrición de calidad para nuestros niños. Mañana usted va a ser invitada acá al Pleno del Congreso, ¿qué espera de esta presentación? Creo que esto va a ser mañana a las 5 de la tarde. Realmente nosotros nos invitamos, porque creemos que es importante informar, y realmente, informar no solamente a la representación amplia, sino informar a toda la población lo que ha sucedido y las acciones que estamos tomando, y esto será mañana en la tarde efectivamente. ¿Y le podría decir a la población que...? La creada de la canasta, del 10 de octubre, que van a estar listas. En Junín ya han dejado de dar los alimentos no perecibles, o mejor dicho, perecibles, ¿no es verdad? Ya han empezado a dar canastas, es lo que al menos dicen ahí en Cariguar, más que... No he leído las noticias hoy, te confieso que he estado todo el día aquí en el Parlamento, pero nuestra directiva ha sido minimizar el riesgo para los niños. Primero la nutrición sana, y entonces hemos, ustedes saben, oí está emigrado de las raciones y las recetas a la canasta de productos perecibles, no perecibles, y eso lo vamos a hacer tan pronto como sea posible. ¿Pero siguen viendo productos perecibles en algunos lugares? No, no, en esos lugares, estos son proveedores que ganaron la licitación en el segundo proceso de compra. A estos proveedores se les va a renegociar un contrato y pedirles que por favor nos ayuden pasando de la modalidad de recetas preparadas a la canasta de productos no perecibles. ¿Pero por ahora sigue dando en algunos lugares productos perecibles? Solamente los proveedores que ya tenían una práctica exitosa de llegar a través de esa modalidad y por tanto ellos continúan.